ah bueno ahora cómo tal qué tal me escuchan vamos a estar aquí platicando mucho y estaría muy triste hablar solo por favor sí 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 ahora sí por fin ahora sí por fin perfecto por última vez miguel por favor por última vez por favor preséntate porque ahora sí me dicen se escucha fuerte y claro aquí bueno este mi nombre es miguel ángel también me conocen como este como torden son soy ilustrador digital trabajo en mitos y leyendas en elegías tsg y en algunos otros juegos de cartas y juegos de mesa y miniaturas también me desempeño como supervisor de concept art en ianimation studio y pues aquí voy a estar haciendo un dibujito en línea bueno tú nosotros para los que no saben tenemos una entrevista en el canal a tordenzo lo pueden conocer ahí pero creo que le cuentes toda la gente cómo comenzaste a interesarte en el mundo del tsg en el mundo del dibujo y luego cómo llegaste a mitos que aquí en chile es lo que usted se reconoce más en conjunto con elegías bueno este yo empecé como jugador o sea este hay los que vieron la mi entrevista pues serán que yo fui este yo fui jugador de mitos y leyendas este cuando recién llegó aquí a méxico bueno no recién o sea más bien cuando fue digamos que uno de los agujes más más este más fuertes no de este juego aquí en méxico que fue bueno el auge más fuerte fue cuando llegó guerrero jaguar pero antes cuando estaba espada sagrada y este hijos de dana imperio y todo eso este también tuvo un como que un crecimiento pues bastante fuerte entonces fue ahí cuando yo me yo lo empecé a conocer el juego y pues pues sí me este me llegó a a gustar mucho no entonces este esa fue digamos que mi primer acercamiento con el juego y este ya años después pues esa posibilidad no de que yo pudiera trabajar como ilustrador digital que yo yo lo llegué a contemplar por el hecho que a mí siempre me gustó la ilustración no entonces el ver este a lo mejor mi trabajo proyectado en un juego de cartas como eran mis este las personas o los artistas que yo admiraba no como admiro como es mauricio le era o aldo rectamales entonces este pues sí el ver este que probablemente mi trabajo se viera se viera en este pues en estos juegos de cartas o psg pues sí para mí era este al principio pues era algo prácticamente inalcanzable no pero poco a poco con el tiempo pues me di cuenta que igual y este y podía empezar a desempeñarme con eso no sobre todo por el digamos lo que desató esto que fue el curso de este que tuve con mauricio carrera para los que no sepan estuvo un tiempo viviendo acá en méxico entonces él abrió un curso de ilustración digital acá y este y pues sí eso eso fue lo que una de las de los digamos lo así de los elementos no que hizo que yo a lo mejor contemplar a esa carrera no como ilustrador digital y qué gustos son los que te rodearon que te gustaba por ejemplo en cuanto a anime a los cartoon quizás oa los mismos juegos de mesa aparte de mitos que es lo que te te orilló pero a este mundo pero en cuanto a tus gustos personales fíjate yo soy muy fanático del horror cósmico este el horror cósmico específicamente de lovecraft este entonces a mí siempre me generó pues a lo mejor esa esa idea de en una ilustración tratar de proyectar algo que transmitiera si ese digamos lo así ese sentimiento como de incertidumbre de terror o inclusive y a lo mejor se ve muy marcado en mis ilustraciones de algo más como épico no luces a luces este que se le llaman o se les denominan anamórficas iluminaciones este la pose del personaje o sea igual y algo mejor unas unas posturas un poco más como heroicas más como era no tanto como a lo mejor un algo más pictórico no que también en algún momento intenté hacerlo pero que en realidad lo que damos lo así lo que más me me llamó lo que más me me llegó a a marcar pues fue no fue ese sentencia este digamos la sigue esos elementos como épicos como heroicos más este más apegados a lo a lo asombroso no a lo que podía ser algo algo que te fascinara algo que tú lo vieras y por muy terrorífico o como como sea el concepto que fuera que te fascinara no entonces eso es precisamente lo que pues me llegó a influenciar mucho digo eso eso tuvo que ver mucho con eso este pues a lo mejor el horror cósmico de lovecraft que era como una especie de 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 denominación de lo fantástico pero a un nivel cósmico no un nivel enorme un nivel este con mesurable no entonces pues para mí eso eso este eso fue uno de los motivos no uno de las influencias principales por decirlo así también en cierta manera ese esa esa misma iluminación que a mí me gusta proyectar en mis ilustraciones pues también está influenciada por películas no películas este más como de tipo heroica como de héroes no sé en este caso podría ser a lo mejor este menos vestir no de este de la película de superman claro a mí es una de mis películas favoritas o sea mucha gente sí enrique ave no o sea mucha gente odia la película y todo pero para mí pues es o sea es una de mis películas favoritas y precisamente por eso esa combinación que tiene con los elementos narrativos sobre todo la música y principalmente pues eso no esas iluminaciones que utilizan de manera muy muy adecuada que este denominadas anamórficas bueno en lo personal a mí menos of steel me gusta mucho pero lo que me gusta demasiado de esa película en la pelea final con sod llega como tú dices la estética que tienes que tiene esa película a mí me parece que incluso la destrucción de esa pelea se vea linda de alguna manera sí o sea es a lo que voy esa conjunción como de elementos que hicieron que algo se viera súper súper épico no o sea a lo mejor este una de las cosas que decían de la película era que pues murió mucha gente y para hacer una película de superman mucha gente murió hubo mucha destrucción y bueno tal vez probablemente pero a mí los elementos en general que este que se que juntaron para crear el concepto en sí fue lo que me lo que digamos así me llegó a convencer no del todo de que era pues algo no sé algo llamativo para mí en varios aspectos sobre todo en el aspecto gráfico no bueno cuéntale a la gente también a lo que están viendo qué programa estás utilizando y qué elementos estás utilizando para dibujar aquí en vivo bueno yo utilizo photoshop utilizo photoshop para trabajar con una tableta digitalizadora una tableta este de wacom este pues utilice mucho las herramientas de trazado de lazo poligonal y de lazo alzado no este este tipo de herramientas para seleccionar sectores y generar este y generar manchas o generar en las plastas de color también utilizo mucho lo que son las veladuras este tipo como de de manchas es que se difuminan para empezar a generar la diferencia de planos o inclusive las 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 formas como tal por ejemplo yo a mí me gusta mucho este me gusta mucho utilizar ese tipo como de herramientas porque la siento demasiado este demasiado limpias o sea son trazos muy este muy muy limpios y también gusta dar pinceladas también y manchas con pincel pero para generar una idea rápida de lo que sería la tridimensionalidad de los elementos pues por eso está me gusta generar ese tipo como de como de este como de elementos no como de manchas a partir de esas plastas de color esté utilizando este tipo de herramientas como son los lazos y ya a partir de eso puedes empezar a generar las manchas y generar las formas sobre tallar las formas miguel que crees tú que caracteriza a tu dibujo que los diferencia del reto pues creo que es eso no que muchas veces en mis ilustraciones yo lo que busco es que se vea algo pues muy muy épico no muy o sea que se vea que se vea asombroso no y que de alguna forma eso se vea reflejado de algún bueno de alguna u otra forma se vea reflejado no es aunque sea un personaje a lo mejor un poco más sencillo un poco más simple que igual se vea o se sienta pues como como algo asombroso no este hay veces que me tocaban temas en mitos o me tocan temas en mitos que a lo mejor pues son un poquito más como como estáticos no como más como inclusive como si fuera o como si tuvieran que ver como como retratos no como yo trato yo trato de que no de que no se vea de que no se vea tan tan este no sé cómo decirlo no tan tampoco sin vida pues no porque mira a más bien sería como que tratarle de darle mi toque porque en general las personas que o los ilustradores que utilizan este eso como más como de tipo de retrato y todo eso es en un trabajo increíble no y ellos con con ese con ese tipo de estilo podríamos decirle de de elementos llegan y este pueden llegar a a realizar pues este o comunicar un mensaje de manera muy eficaz y así con ese con ese estilo no por ejemplo yo te puedo decir que hay en mitos hay hay muchos este ilustradores que tienen un nivel artístico súper 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 bueno no y muchos de ellos realizan ese tipo como de a lo mejor de elemento más como tipo como tipo retrato no inclusive más está como realismo yo en algún momento a lo mejor puede identificar el realismo como como algo viable en este en mi en mi estilo pero pero más que el realismo yo lo que entendí que es lo que busco lo que trato de buscar es este el realismo pero en la iluminación o lo que la iluminación se vea pues de una manera entre lo realismo entre el realismo y lo y lo asombroso no o sea tiene que tener algún elemento que lo hagas que te haga verlo y digas hago eso se ve ese bien o se ve impresionante encontrar la forma como de de darle gusto no a la pupila en algún aspecto la iluminación el este los puntos de tensión a lo mejor la la división de planos algo de eso que tenga para para hacer este para que se vea no se vea algo 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 asombroso bueno para para los que no todavía no han entrado a la página de ventus color hay una sección que dice un regalo para ti un botoncito que dejamos ahí está el wallpaper oficial desde el evento el hada que representa el evento y para los que no saben lo que no se metieron ahí justamente miguel fue quien hizo esa esa ilustración para que se haga una idea más o menos del sello desde la forma que tiene él de su estilo y ahora tú me decías también que este dibujo es de un juego de de qué juego estamos estamos viendo aquí si es un juego este que se llama de los nightmares bueno de hecho es la es la secuela de los niños más 2 está el juego que es un juego que está pronto a salir al mercado me parece que va a salir en febrero del año venidero entonces pues sí este otro estoy haciendo una especie de muestra de conceptar el conceptar lo que hace de diferenciarse más bien de la ilustración como tal a lo mejor con lo que se hace en mitos o en elegías es que se trata de arrojar resultados de una manera un poco más rápida para generar una idea o dar una idea en sí amplia de lo que podría verse o de cómo podría verse el elemento terminado no en realidad es una es una este es un elemento muy sketch pero a mí siempre me ha gustado manejar este este tipo como de de formas para el o de elementos de herramientas para digámoslo así el conceptar porque el conceptar lo que ayuda pues es a generar o a llegar a ese resultado no al resultado que se estaba tratando de buscar en términos un poco más simples en qué otro otro juego has participado en qué otros proyectos has participado pues mira como había comentado yo empecé trabajando en en elegías digamos así mis primeros pasos mis pininos como les decimos acá en elegías y este y ya de ahí empecé a trasladarme a otros juegos este principalmente latinoamericanos e independientes uno fue de ellos fue este un juego un TCG argentino que se llama bueno se llamaba porque ya ya está produciéndose que se llamaba inferno se llamaba inferno entonces ahí yo estuve participando haciendo algunos personajes hay algunas cartas también participé en hace mucho mucho tiempo en un juego o no un juego español que se llamaba guerra de mitos nada más que este juego así como que si no ya ya no tuve ya no tuve este ya no tuve conocimiento no de qué fue de él pero si también llegué a hacer uno que otro trabajito ahí pequeño pero ahí estuvo y este pues a partir de ahí empecé a trabajar también en otros juegos de juegos de mesa juegos de cartas o bueno miniaturas como por ejemplo llegué a trabajar un tiempo en el estudio de braco traco estudio que es un juego es un estudio dedicado a los juegos de rol y a las miniaturas tienen tienen cosas muy muy padres entonces este también estuve trabajando un tiempo con ellos estuve trabajando también para para este o bueno estoy trabajando para un colectivo también de juegos de mesa que se llama te colote games también estoy trabajando en un este también estudio mexicano se llama este bueno más bien un juego de mesa mexicano que se llama games the gods este también es un juego digamoslo así basado en mitología entonces también está también está padres este ese juego tiene elementos como de mitología también universal entonces también estoy trabajando en eso estoy en varias cosas que tiene que ver con con digamos así con con los juegos de mesa con los juegos de cartas y actualmente digamos que mi trabajo que estoy un poquito más como que metido es como supervisor de concept art en el estudio de animación de ianimation studio bueno como nos decías tú estás dibujando concept art cuanto te toma más o menos tener un concept art terminado totalmente terminado pues eso es rápido se puede tardar dependiendo también de la complejidad del elemento pero en general puede tardar unas tres o cuatro horas aproximadamente ahora sí que también depende mucho de este este del tipo de el tipo de trabajo no entonces pues sí generalmente llega puede llegar a tardar eso pero también depende como te digo mucho de este de que de que de que vaya a ser no hay también la aplicación cuando para qué se va a utilizar y una ilustración ya como las que vemos en mitos y leyendas cuánto te toma aproximadamente de cuatro a cinco días aproximadamente y es un proceso bastante largo sí de hecho de hecho mi proceso sí que siento que es un poquito más largo en ese aspecto porque yo yo encuentro que a lo mejor hay ilustradores que terminan a lo mejor eso en muchísimo menos tiempo no sea estoy hablando a lo mejor de una de unas este de un día no de unas horas unas seis siete horas entonces eso yo lo encuentro super bien no nada más que si de repente mi proceso está un poquito más lento inclusive si se puede pensar algo más viciado pero este pero pues sí digamos que esa es mi mi forma de trabajar bueno aquí en chile como como decíamos te conocen más por mitos y leyendas y elegías pero tú no sólo es que ilustres para mitos sino que las cartas que tú ilustras están en el meta están siempre presentes en el meta como cartas como euphoria c4 que se siente saber que tus creaciones están no sólo en un psg sino en cartas que se usan bastante en el psg no pues imagínate para mí es impresionante yo cuando este cuando era jugador de mitos pues siempre siempre vi como esa posibilidad de de trabajar a lo mejor este dibujando en un tsg pues siempre lo vi como algo súper guau entonces imagínate que de repente una me digan que una una carta meta está en el este está ilustrada por mí es súper genial no para mí este de hecho hay veces que yo no sé o sea ahí no te dicen las no te dicen las habilidades no nada más te dicen que esta carta el número y youtube con el número porque puede ser una idea de que este de lo que va a ser no pero en general no no hay como que algo algo exacto no de lo que vas a hacer entonces bueno me refiero a la habilidad no o sea que es lo que te por decirlo así lo que te encargaron entonces pues pues sí es un este es un es padre o sea es muy bien es bastante bastante satisfactorio ver qué abajo no está está en cierta manera en una carta en una carta pesada en la euforia cuando pasó lo de euforia pues yo me quedé muy sorprendido porque si es si es una carta una carta importante no o sea sea un poco pero sea un poco de mitos un poco de las habilidades entonces yo te podría decir que oye si está este carta una carta muy pesada no hay que probablemente sea una carta que se utilice mucho en el juego y pues sí así así fue así fue como pasó bueno como como decimos en chile en su momento euforia era una carta muy rota era muy rota que servía para romper la jugada del oponente de una manera brutal ya así era una una rotería de cartas bueno y yo no sé si tú estudiaste algo referente al arte al dibujo a la ilustración o todo fue por tu cuenta tú dibujando tú practicando pues mira este mucho de lo que sé o de los elementos que tomo si es este más común de tipo este autodidacta no yo este yo he sido muy autodidacta desde desde que empecé con el curso de modificio de edad entonces este si tengo una formación digamos así un poco más estricta en aspectos hoy yo soy licenciado en comunicación multimedia entonces tengo como que algunos elementos ahí de comunicación visual a lo mejor que puedo llegar a transmitir lo que puedo meter a lo mejor las ilustraciones pero en general en el aspecto artístico pues sí fue como que más autodidacta no en ese entonces cuando yo estaba digámoslo así viendo todos esos elementos pues no había youtube no entonces tenía que buscar en páginas o tenía que pues ver a mis ilustradores favoritos no como te digo maurice herrera este waldo de tamales el guille yo o sea yo buscaba no buscaba así como que diferencias y tratar de tratar de ver y de entender o identificar cómo era ese estilo no y como decía como llegué a decir en mi entrevista este pues ahora sí que tomar elementos que probablemente me gustarán de eso no por ejemplo a lo mejor el realismo la iluminación de que yo este el dinamismo a lo mejor de maurice herrera el realismo el realismo de waldo de tamales no entonces este digamos que son varios elementos que tuvo que tú tomas pero no no que no se entienda como que los tomas como tal no y los estás planeando sino que tú tratas de encontrar tu este estilo propio no a partir de varios elementos que tú ves y pueden ser tanto como artísticos este me refiero a referencias de otros ilustradores pueden ser este inclusive como te digo películas cómics a cosas que pueden llegar a influenciar tu trabajo este y pues tratar y es cuando empiezas a hacer esa como separación no de los elementos que tú quieres o que tú que tú buscas en tal cosa no entonces pues eso este eso eso genera este genera pues pues eso no esa este digamoslo así como que esa conjunción de lo que es el trabajo con lo que tú quieres llegar a buscar y con tus influencias entonces este si a ti te te costó mucho eh solidificarte lo que estás haciendo en México yo no sé cómo es la industria en México no sé si hay hay el campo suficiente para forjarse una carrera o hay que esforzarse mucho bueno mira aquí aquí este en México pues el mercado bueno la ilustración se se tiene se tiene concebida más como un recurso un recurso del diseño gráfico entonces muchas veces la ilustración como tal no siento que no no se le da mucha mucha importancia porque precisamente eso lo ven como parte de algo no no como un todo entonces al momento de que tú quieres a lo mejor postular vamos a suponer que quieres postular un portafolio de ilustración digital pues te van a decir sí pero bueno tú que vas o tú para qué busca tú a qué aplicas no a a un despacho de diseño a un despacho este de publicidad a dónde vas ¿no? entonces pues sí aquí en México sí todavía hay un poquito eso de de que de que no es un este no es como decirlo como que a lo mejor un trabajo bastante bien apreciado en ese aspecto pues no podría decir que está tan mal también porque empiezan a haber aperturas de 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 trabajos como de estudios de independientes ¿no? para creando juegos de carta juegos de mesa juegos de miniaturas o inclusive por ejemplo este estudio de animación que es relativamente bueno y Animation Studios también que está haciendo este eco ¿no? en el mundo de la digamoslo así en el mundillo de la animación aquí en México es decir como que empiezan a ver empiezan a ver este digamoslo así levantamientos de formación de 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 trabajos de de mercado ¿no? inclusive entonces pues sí este puede ser que el panorama no sea tan favorable pero yo le yo tengo esperanzas en que en que mejore yo tengo esperanzas entonces este pues sí y esperemos que sí que siga obvio no sólo en no sólo en México también en Chile pasa harto que la ilustración se ve se ve como un recurso más que una profesión en sí tú y eso pues sí eso se plantea sí 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 no te iba a preguntar tú en en tu estilo de dibujo o en lo mismo que estás dibujando ahora utilizas técnicas específicas técnicas que tienen un nombre un nombre ya definido como para que los que están dibujando y quieren dibujar vayan adquiriendo conocimiento bueno en general lo que yo utilizo o las herramientas que yo utilizo pues son esas ¿no? por ejemplo los lazos las herramientas de lazos de selección de sectores el lazo poligonal y el lazo el lazo o sea así más como de trazo entonces estas herramientas las utilizo en general para hacer una digamos una vista rápida de lo que quiero llegar o de lo que quiero llegar a proyectar y pues hay veces que es muy efectivo bueno en general es muy efectivo porque es bastante rápido ¿no? en el caso del concept art lo que se busca siempre es que es que los elementos salgan pues pues rápido ¿no? entonces eso creo que es una buena herramienta para empezar a generar sketches y generar a generar propuestas de manera más rápida y este pues eso y yo utilizo te digo mucho algo que se llama este luces anamórficas que son un tipo de iluminaciones que a mí en lo particular pues estas iluminaciones lo que hacen es generar como que una idea de una una luz que transgrede a las formas ¿no? que transgrede a las figuras y que este se utiliza pues principalmente para generar eso ¿no? generar una impresión de realismo en la luz y también de de puntualizar ciertos elementos que hacen que algo se vea pues un poquito más como épico algo más este asombroso entonces pues sería eso ¿no? este utilizar cosas para generar algo muy muy rápido y a partir de eso empezar a empezar a este a a generar elementos con anamórficos y con iluminaciones y con sombras y con o sea para mí lo principal es generar ese juego como de luz y como de sombra ¿no? o sea ¿qué qué vas a plantear o qué vas a presentar con esa serie de elementos? y a partir de eso pues ya puedes empezar a generar una propuesta más detallada ¿no? voy detallando muy lindo el dibujo gracias así que tú en cuanto al dibujo en cuanto a la ilustración en sí ¿cuáles son tus referentes? ¿de dónde tú sacaste tu tu estilo a la hora de dibujar? ¿y quiénes son tus tus ilustradores favoritos? híjole pues ahora digamos una listota ¿no? bueno mira este pues te podría decir que en general digo yo soy muy fanático del trabajo de Mauricio Herrera o sea lo he dicho muchas veces y generalmente siempre termino diciéndolo también muchas veces pero pues yo soy admirador de su trabajo ¿no? desde que yo era este estaba estaba en este recito pequeño así como decimos acá siempre me gustó siempre me gustó su trabajo la manera en que realizaba las las formas bueno los personajes que es como un personaje histórico podía verse épico ¿no? entonces pues sí en ese aspecto digamos que de mitos si vamos por categorías de mitos pues mis ilustradores favoritos de la vieja escuela por decirlo así pues siempre fue Mauricio Herrera siempre fue este Waldo Retamales Robille también que estuvo estuvo ahí en las últimas etapas de mitos muy fuerte por un rey inmortal en Likinkos él hizo un Odin que me fascinó ese Odin ¿no? entonces también está este trail yo siempre me ha gustado mucho su trabajo y actualmente en mitos pues ¿qué te puedo decir? ¿no? todos mis compañeros pues tienen su tienen su detalle ¿no? me podría tardar mucho escribiendo las cosas que han hecho de cada uno de ellos pero en general te puedo decir que pues todos ellos hay algo ¿no? hay algo hay algo que me traiga su trabajo hay algo que me gusta en el caso de por ejemplo Cristian Cristian Hacé me encanta su trabajo me encanta su su render el detalle que le pone a las a los a los personajes a los elementos su tipo de formas por ejemplo Sara Contreras también la forma de de ilustrar la forma de colorear los rostros este la forma del cabello ¿no? como el cabello de los personajes está muy padre o sea y así te podría decir muchos ¿no? muchos muchos en general pues eso sería de mito ¿no? y ya en un sentido un poco más como internacional pues definitivamente yo admiro mucho el trabajo de este algunos ilustradores de 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 algunos ilustradores de este a los ilustradores asiáticos también este me impresionan mucho principalmente los chinos y coreanos como Juan Jian de San Juan de Wen Hua Sean o sea son son ilustradores que para mí yo los tengo muy como como muy presentes a lo mejor no tanto como referencia pero sí como personas o personajes o bueno ilustradores que yo admiro mucho su trabajo ¿no? y pues eso eso sería este un poco más para no ir tanto no tanto a detalle pero sería sería algo así serían algunas de mis influencias en cuanto a ilustración mira sabes que mucha gente que está no solo empezando diría yo a lo largo de lo que hemos visto aquí en Gamebook tiene un un problema por así decirlo el artista que no sabe más o menos cuánto vale su trabajo entonces tú podrías guiar guiar de alguna manera como la divisa internacional ¿cuánto debería cobrar un dibujante por su obra dependiendo de la obra? por ejemplo por ejemplo ¿cuánto debería cobrar un dibujante para afuera? hablemos en dólares hace un aproximado porque nunca se habla de dinero pero al final todos tienen la duda por ejemplo cuando tú haces concept art aproximadamente tu hora de trabajo ¿cuánto vale? bueno aquí hay una una cosa más como administrativa que es que es que es evaluar que es vamos a suponer que tú tienes que tomar en cuenta todos los elementos que tú utilizas para este para generar esa ilustración desde la luz eléctrica que gastas el desgaste de los elementos que utilizas la herramienta la computadora la tableta todo eso tienes que generar un estimado un estimado de cuánto de cuánto te gastas aproximadamente en eso ya una vez una vez hecho esto este pues si tienes que meterle pues un plus ¿no? un plus a tu trabajo cuánto consideras tú que es lo que lo que puede valer el plus de tu trabajo entonces digamos que eso a eso es como sumarle como sumarle ese plus ¿no? entonces claro pues ahora sí que esto es un poquito más como subjetivo o sea es un poquito más más este como de dependiendo también de cada quien como como realice su trabajo pero en general es algo así entonces este también está el hecho de que tienen que considerar que pues no todas las empresas son iguales ¿no? nosotros generalmente aquí en México manejamos un término que está un poquito a lo mejor mal empleado y si a veces llega a complicar las cosas pero es que depende del sapo la pedrada dependiendo de la persona también o sea también depende eso depende mucho también del ilustrador y en un hay un momento en el que tú tienes que pues decidir si vas a tomar un trabajo porque probablemente este te deje muy poco muy poco este muy pocas utilidades ¿no? ese trabajo pero a lo mejor este de alguna manera te satisface o de alguna manera te llena y estás dispuesto a hacerlo entonces pues te digo a veces no es muy recomendable porque ahí salen los famosos este cobras muy barato estás cobrando muy barato por tu trabajo valúa más tu trabajo entonces eso es totalmente cierto totalmente cierto también o sea hay que haber una diferencia entre el trabajo que realizas y el trabajo que realizas por decirlo así por amor al arte ¿no? entonces pues en este caso pues si son factores que se avaló ¿no? pero te voy a poner un ejemplo de más o menos de precios por ejemplo yo este de repente ¿no? en una ilustración así más o menos con lo que se maneja en mitos y leyendas pues los precios oscilarían de entre unos 100 dólares a 250 dólares te digo dependiendo también de hay algunos elementos hay que van a variar pero en general es ese más o menos el rango ya puedes empezar a cobrar más o puedes generar o cotizar un poco más caro también depende este esto se va a ir un poco más como oye pero ¿cómo es eso posible? pero también depende de tu trabajo ya proyectado ¿no? o sea ¿cómo te cotizas también en el mercado? porque a pesar de que podríamos decir que somos artistas o ilustradores o trabajadores finas pero nosotros también tenemos una forma de teníamos que tener una forma bueno es que yo ya trabajé en tal lado y en tal lado pues me pagaban tanto entonces yo ya subí digámoslo así ya subí en esa escala como de precio ¿no? de que yo ya genero tanto y pues yo ya yo ya puesto tanto ¿no? para poder trabajar este y pues te digo eso depende eso también va a depender mucho de también de los trabajos que hayas estado realizando o sea es un poquito más probablemente se oiga un poco un poco este crudo pero tiene que ver también mucho con eso ¿no? con tu trayectoria como 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 si te digo o sea se oye de repente se oye un poquito feo pero probablemente sea sea una una este una herramienta ¿no? para los que quieren buscar trabajo y vean que probablemente su trabajo no este o no saben cómo 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 cotizarlo ¿no? tienen que tomar en cuenta varios factores ¿no? principalmente eso que cuánto van a gastar en hacer esa ilustración y cuánto cuánto agregarían a su plus ¿no? a su plusvalía a su trabajo porque aquí como son trabajos un poquito más como de nicho pues sí es como que un poquito más este un poquito más complicado llegar a ese resultado ¿no? porque hay hay personas que pueden decir o pueden llegar a decir no pues yo yo cobro tanto ¿no? yo cobraría tanto porque pues yo considero que mi trabajo vale eso y es completamente válido mira mira me preguntan en los comentarios si te ha tocado la experiencia de que tú tengas un dibujo buenísimo que todos te digan está bueno y te lo hayan encontrado malo alguien un jefe algún editor como la clásica este de que tú presentas un trabajo y el no esto no va o no claro esto no cumple con sí 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 me ha llegado a pasar bastantes veces y este y si es doloroso porque te pega el ego oye este pero velo ya lo viste está bien hecho no sí pero le falta esto le falta esto le falta esto ah ok entonces sí de repente te vas un poco decepcionado de las cosas porque tú lo veías tú lo veías bien tú lo veías ya este como como la opción definitiva y de repente llega alguien y te dice no sabes qué va para atrás porque no es lo que buscamos no te falta esto te falta el otro y sí 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 suele pasar suele pasar más de lo que uno podría llegar a creer pero sí suele pasar bastante qué lindo me quedo pegado de repente mirar tu dibujo está muy bueno eso ¿cuál crees tú Miguel que sería el siguiente paso para ti quizás no lo estoy inventando quizás crees que ahora deberías ilustrar para concept art de cine no lo sé por ejemplo de videojuegos ya que estás en videojuegos quizás el siguiente paso del cine no lo sé ¿cuál crees tú que debería ser tu siguiente gran salto? pues mira a mí siempre me ha gustado este sí me encantan los videojuegos soy como que fanático de videojuegos y todo eso pero algo de lo que a mí pues ahorita me está generando mucho mucho ruido mucho interés pues es la animación la animación tanto 2D como 3D entonces si en algún futuro pues me gustaría empezar a hacer algo o algún proyecto para una animación en 3D pero digo eso ya es un poquito más como que un poquito más soñado más complicado igual lo veo un poco más factible en el aspecto 2D pero para llegar a ser un artista 3D deberías estudiar algo específico anatomía no sé animación 3D ¿qué se debería hacer ahí para dar ese salto? ah bueno ese salto pues sería eso tratar de ahora sí que son cosas muy diferentes lo que sería la ilustración 2D y la ilustración 3D por decirlo así o el modelado 3D como se le puede llamar entonces pues sería eso tratar de de buscar este a lo mejor esa formación pero a mí más bien sería en tanto hacer algo como más en el ápito de conceptar a lo mejor si voy a hacer algo pues sí por lo menos tener los conocimientos del 3D y del modelado para generarlos por así que las bases en general pues sí desempeñarme más como la dirección artística o en el aspecto de conceptar para que se vea este más más este como lo que yo quisiera proyectar ¿no? entonces pues para eso pues te digo sí falta te digo falta mucho y este y pues yo yo espero yo espero en algún momento llegar llegar a hacerlo ¿no? y en el campo 3D ¿dónde está tu inspiración? quizá ¿qué te motiva? por ejemplo a mí sí me gusta sí me gusta el modelado 3D pero a mí me gustó por las películas de Pixar por ejemplo sí totalmente ¿no? o sea en general las películas animadas como de Pixar a lo mejor hasta de Ringo si quieres eso es lo que te genera es lo que me generaría a lo mejor algún interés ¿no? más particular más como que específicamente en eso entonces yo espero en algún en algún momento a lo mejor a lo mejor hacer una película tipo así como dices todo tipo Pixar tipo este tipo tipo Dreamworks no sé digamos que eso es un poquito más como diríamos acá ¿no? en México como un sueño guajira un sueño más como de sí difícil que sea pero pues inténtale y pues sí a lo mejor este no sé generar un juego de cartas que yo creo que muchos de los de los ilustradores que algunos ¿no? de los que lleguen a diseñar juegos de este ilustraciones para juegos de cartas pues a lo mejor en algún momento tienen este la espinita ¿no? bueno ¿y cómo sería crear un juego de cartas ¿no? basado en tal cosa pues sería cosa de ver ¿no? sería cosa de ver me encanta ver el el proceso creativo de este dibujo este proceso es un poco más básico más sketchy pero es lo que llega a resolver un conflicto por decirlo así ¿no? el principal conflicto que es que vas a dibujar o que vas a hacer y ahí tus partes tus partes algo más concreto ¿cómo recomiendas tú Miguel mejorar? no sólo no sólo lo digo por obviamente la práctica que es como algo lógico sino que quizás hay algún algún libro que te ayudó alguna clase en YouTube algún tutorial pues mira esto se va a ir un poco trillado a lo mejor es un poco más como de ah eso ya lo sé ¿no? pero en general lo único que tienen que hacer lo único que tienen que hacer para empezar a generar algo y mejorar siempre siempre va a ser practicar 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 todo el tiempo practicar diario hacer estudios de 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 cierto de cierto personaje que les guste de cómic lo que sea de un artista no tratar de emular su estilo hay que practicar siempre siempre hay que practicar y este nunca dejar de de hacerlo ¿no? por ejemplo yo todos los días dibujo prácticamente no hay día que no haga algo entonces de ahí se parte para empezar a a generar pues un hábito que te hace querer mejorar constantemente tu trabajo o llegar a un punto en el que pues ya piensas o ya sabes que pues ya no vas a mejorar más entonces ahora sí que digamos lo llegaste a tu nirvana ¿no? llegaste al punto en donde ya consideras que estás listo para dejarlo ahí ya no avanzar más y más bien este sacar más cosas con eso que ya tienes eso más bien sería como que practiquen busquen mucho en internet ya estoy hablando de mis tiempos no había posibilidad de que pues encontrar a lo mejor algún este algún tutorial o algo sí va a ser es más sería más complicado ¿no? pero ahorita ya está YouTube en YouTube ahí es una herramienta bastante buena para tutoriales de investigación digital este hay inclusive si llegan a poner en algún buscador como Google este no sé proceso de tal ilustración ya les va a salir hasta el artista cómo muestra cómo hace el proceso de la ilustración de la ilustración pues eso ya también ya ayuda mucho ya es un plus también ya es ahora sí que no hay forma de que no aprendas algo definitivamente si no aprendes algo o sea si quieres ilustrar y no aprendes es porque en realidad no estás buscando o no quieres en verdad a lo mejor esforzarte hay algún sueño que tengas me refiero algún sueño de dibujar por ejemplo en algún PSG más internacional no sé quizás te gustaría dibujar en Yugi en Pokémon PSG ah bueno ahora sí que es mi meta si ya una de las metas respecto a los juegos de cartelos de mesa pues sería algún día dibujar para un juego que se llama este Legend of the Cryptid digamos que ese es mi final boss en ese aspecto en el aspecto de administración digital disculpa ese juego no lo conozco ¿podrías explicarnos de él? sí es un juego es un juego de cartas un juego de cartas pero es digital y fue muy conocido por ahí del 2013 2014 hizo mucho hizo mucho ruido ese juego de juego digital este de ahí salieron pues sí unas muy padres y creo que en el aspecto de juegos de cartas creo que tiene creo que es mi principal influencia ese juego no sé si llegaste a ver esos juegos en donde tú consigues una carta y la carta como que evolucionaba o sea con ciertas características llegaba a evolucionar y sería nivel 1 nivel 2 y ahora hace tal cosa el personaje más que Pokémon más que Pokémon no conocido de ese tipo sí fue un juego muy popular y de hecho hay varios ilustradores de mitos que ahorita o que trabajaron o están trabajando para Legend of the Cryptid uno de ellos es este Erges él trabaja para Legend of the Cryptid o sea su trabajo era asombroso o sea y él está trabajando ahí y Joe también llegó a trabajar en Legend of the Cryptid parece Brolken también está trabajando para Legend of the Cryptid ese más creo que Brolo también llegó a trabajar no recuerdo bien pero pero sí ya como que hay varios este varios ilustradores que trabajaron en mitos y leyendas y están trabajando para Legend of the Cryptid ¿Y cómo le recomendarías darse a conocer a quienes están a quienes están iniciando en el en el mundo del dibujo? Pues sería publicar su trabajo en páginas especializadas portafolios digitales ¿no? una de las más comunes y las que siempre yo siempre recomiendo es ArtStation o sea es una página súper versátil y hay mucho 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 trabajo súper pro y también hay trabajo digamoslo así también proyectan en trabajo estas personas que también están empezando a empezando ¿no? recién empezando con a presentar su trabajo entonces no sé este siento que ArtStation es una o sea una muy muy buena herramienta para presentar o empezarse a darse a conocer este DeviantArt también pero siento que DeviantArt ahorita este está un poquito como que como que el Mindstream es una página muy buena para mostrar tu trabajo y a mí me gustaría que pues gira como antes antes era como que más icónica y ahorita también lo es hay mucho ilustrador y mucho artista muy bueno mostrando su trabajo en 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 Baby and Art pero sí siento que ha perdido un poquito de fuerza en nuestros últimos años entonces pues lo ideal sería que también lo mostraran ahí su trabajo ¿no? está también por ejemplo Behance está este otro otro para presentar portafolios hubo uno también que era muy bueno pero no se diga que se llamaba Draw Crowd es como que buscar ¿no? ese ese esos sitios donde puedas proyectar tu trabajo presentarlo pero también utilizar mucho las redes sociales o sea Facebook Twitter Instagram o sea todas esas redes sociales son son súper buenas también para para mostrar tu trabajo ¿no? entonces lo ideal sería manejarlas todas o por lo menos tener 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 alguna ¿no? como Twitter como Instagram lo mejor este Facebook también por ejemplo este mi fanpage de Facebook pues hace mucho que no se actualiza pero ahí sigue entonces todavía eso también es algo ¿no? o sea hay que tener cierta constancia cierta constancia para seguir este para proyectar tu trabajo y publicarlo periódicamente ¿no? o sea también eso es algo que eso está hecho para mí y ustedes chavos no lo hagan tienen que tienen que ser más activos ¿no? en sus redes sociales porque eso eso ayuda muchísimo a a postularse o a o a ser visibles ¿no? en el ámbito de la ilustración en el ámbito o en el mercado ¿no? y pues pues sí esa sería esa sería mi recomendación que busquen páginas especializadas para poner portafolios y que busquen redes sociales ¿no? que sean más que sean activos o superactivos en sus redes sociales Miguel ¿tus dibujos tienen alguna referencia o solamente son sacados directamente de tu imaginación? pues verás muchos de ellos sí son sacados de mi cabeza o sea si hay alguna visión en mi mente y eso es lo que trato de plasmar entonces hay veces que hago de hecho si alguien ha visto mi trabajo se darán cuenta que yo casi no tengo fanarts pero es precisamente eso porque a lo mejor yo visualizo un personaje de tal forma y acaba siendo pues otra forma ¿no? entonces el dibujo tiene que ser modificado demasiado o definitivamente desechado reemplazado porque no cumple con ciertos estándares ¿no? que son precisamente lo que es el personaje entonces sí hay veces que sí no utilizo referencias pero en el caso de a lo mejor algo un poco más realista como es el caso de mitos y leyendas pues sí o sí ¿no? sí o sí va a haber referencias sobre todo a lo mejor en el personaje en cómo es o cómo quiere que se vea o a lo mejor inclusive si quiero que se vea de cierta manera o yo quiero que se parezca por ejemplo a Henry Cable no habla igual vamos a tomar la referencia de Henry Cable para que se parezca pero te digo esas ya son como que cosas un poquito más específicas pero en general no tomo muchas referencias y no es malo o sea las referencias nunca son malas siempre es de hecho lo ideal lo ideal siempre es tener una referencia una referencia para lo que estás haciendo porque a lo mejor eso se puede llegar a malinterpretar ¿no? porque muchos a lo mejor se diga que ah es que estás copiando no, no, no lo estás copiando estás tomando una referencia no lo estás copiando tal cual no estás calcando simplemente a lo mejor hasta de los colores estás tomando alguna referencia pues eso yo no lo veo yo no lo veo tan malo entonces eso no siento que no es malo o sea es es como que digo simplemente referencial muchos artistas lo hacen muchos ilustradores eso fuerte pues lo hacen toman referencias de de rostros de joyería de armaduras de herramientas pues no no tiene no tiene nada de malo siempre y cuando pues sea eso una referencia que te ayude ¿no? que te oriente pero nunca como como algo algo este copiado ¿no? o calcado en ese aspecto que está hecho bueno Miguel a excepción de tu Facebook que lo tienes medio botado decías ¿dónde la gente puede ver tu trabajo en qué redes y tienes alguna página quizás tienes algún algún website de trabajo directamente para contactar contigo pues ahora sí que mi página está mi página de Facebook que está como Torodenson Ilustración Digital está mi Twitter también como estoy como Torodenson está mi Artstation también DeviantArt Instagram también tengo una cuenta de Instagram pues pues sí esas serían mis ahora sí que mis redes también tengo una página de Behance pero como te digo a esa constancia va tache súper tache mira me hicieron llegar una pregunta por un mensaje interno me preguntaron si no se te ha ocurrido hacer un cómic de tu autoría sí sí se me ha ocurrido y muchas veces se me ha ocurrido y hay y tengo montones de ideas para hacer cómics llega un punto como te digo en el que sientes que te falta algo para hacer algo a mí siento que me falta todavía algunas cosas dominar ciertas cosas para poder digámoslo así ah bueno ok ya ahora sí puedo hacer siento que todavía me falta entonces pues ideas y lo que falta para mí sería más como que un poquito más de preparación para allá bueno Miguel te quiero dar las gracias por estar con nosotros por mostrar este proceso creativo del concept art muy amable de tu parte sobre todo con la diferencia de horario que tenemos con México así que nada yo quiero no sé si tú le quieres decir algo a tu público aparte de que te busquen en redes sociales pues no pues eso sería ahora sí que ahí estoy en redes sociales en mis páginas y todo búsquenme si quieren ver mi trabajo platicar o algo ahí ahí estamos bueno también les aprovecho de mandar mi spam correspondiente de la entrevista ya comenzó la clase de Katrin Ross que está en su sitio de LDP Magazine pero también nosotros publicamos el link en nuestras redes sociales agradezco a los que estuvieron durante estos dos días aquí comentando también luego de cerrar el streaming daremos a conocer el ganador del playmat que dijimos que entre los comentarios íbamos a sortear un playmat cortesía de Nomasonic Mods y nada Miguel espero que nos veamos pronto no sé si es posible después para mostrarles a los que vieron el live no sé si nos puede enviar ese dibujo para mostrarlo en redes sociales claro claro que sí el proceso es un proceso muy básico es un sketch claro el dibujo terminado sería bueno exactamente sería bueno mostrar pues ya ya terminado ahora sí que vieron un pequeño una pequeña probada de lo que es el proceso pues ya para ver el resultado final digamos que lo que vieron fue un sketch y ustedes van a hacer algo así como los clientes y van a ver el resultado final muchas gracias por tu tiempo Miguel gracias a los que estuvieron atentos y todavía queda la actividad de Katrin también vamos a dar a conocer los ganadores del concurso de Dirk y de Metapix que nos quedan pendientes así que nada eso chao chiquillos chao Miguel que estén muy bien muchas gracias gracias a ustedes y pues bye bye chavos ahí nos estamos viendo bye